Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 11 de la Superliga de Grecia, el bolos del suizo peruano Jean-Pierre Riner perdió por 2 a 1 en su visita al todopoderoso Olimpiakos de Grecia. El zaguero nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación donde obvio que la pasaron mal en defensa, pero así todo, se mantenían a flote frente a los embates locales. En un primer tiempo, bastante parejo, donde incluso el bolos tuvo un penal a favor, pero lo fallaría. En el complemento, todo fue de los multicampeones del Peloponeso, y por eso se ponían adelante en el marcador con el gol de penal de Yusuf el arabi a los 85 minutos. Pero cuando nadie lo pensaba, Tom Van Wirk, 3 minutos más tarde, igualaba el partido. Los rojiazules hacían la heroica en el estadio Giorgios Karaiskakis, pero a los 91 minutos, Matthew Balbuena le daba la victoria en extremis a los rojiblancos con este golazo de tiro libre. Con esta dura derrota, el bolos cae al séptimo lugar con 14 unidades, y la próxima fecha visitarán al otro grande el país helénico, el Panathinaikos, el primero de diciembre, por la Copa de Grecia. Por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo apertura de la Liga MX, el león del mexicano peruano Santiago Urmeño le ganó por 2 a 0 al Puebla y de esta manera clasifica a la siguiente ronda el torneo. El delantero nacional por fin fue titular luego de la última vez que jugó el 3 de noviembre. En este encuentro jugó hasta los 72 minutos, cumpliendo una mejor actuación de las que estaba teniendo últimamente, asociándose más con sus compañeros retrocediendo para ayudar en la marca, donde apenas remató una sola vez al arco contrario. Aunque su equipo no lo necesitó, ya que con los tantos de Ángel Mena en el primer tiempo, tras un descuido de la defensa contraria, y luego con un penal cobrado por el mismo ecuatoriano Mena, les daría el pase a las semifinales del torneo con un global de 3 a 2. De esta manera, el equipo de la fiera se me irá al Tigres, mientras que el Atlas de Anderson Santamaría, como le decíamos en el video pasado, se me irá contra el Pumas del UNAM, por lo que podríamos tener una final peruana en la Liga MX. Luego de conocerse, el séptimo club en participar en la edición del Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos del 2022, donde se encuentra el Al-Hilal del peruano André Carrillo, se sortearon los emparejamientos, donde en la primera ronda jugarán el Al-Yazira de Emiratos Árabes Unidos como ganador de la Liga Árabe del Golfo contra el Oakland City de Nueva Zelanda. En los cuartos de final, chocarán el Al-Hilalí de Egipto contra el Monterrey de México, mientras que en la otra llave se enfrentarán el Al-Hilal de la Culebra y el ganador de la primera ronda. Si el equipo de Carrillo avanza a las semifinales, chocará ante el campeón de Europa, el Chelsea de Inglaterra, mientras que el Palmeiras de Brasil espera el ganador entre el Monterrey y el Al-Hilalí. Así que, expuestas las cartas, esperemos que el equipo del peruano pueda tener una buena participación tal como ocurrió en el 2019. Y hablando de peruanos en el extranjero, se definió el futuro de los seleccionados nacionales en el DC United del MLS. El atacante Jordi Reina no seguirá en el club de la capital y quedó como agente libre. Por su parte, Eison Flores sí se mantendrá en el club hasta el próximo año. El DC no logró clasificar a los playoffs de la Major League Soccer y ya piensa en rearmarse para la próxima temporada. Y entre los futbolistas que decidieron no renovar figura Jordi Reina, pese a sus cuatro goles y una asistencia en 18 partidos con los del Águila Calva, no fueron suficientes para convencer a la directiva. Mientras que Eison Flores mantiene contrato y seguirá ligado al club del MLS, pese a que solo anotó dos goles y dio cuatro asistencias en solo 16 encuentros en la liga estadounidense. Cabe recordar que Jordi Reina milita en el exterior desde junio del 2013 pasando por el fútbol austriaco, la segunda división de Alemania, además también jugó en el Vancouver Whitecaps de Canadá en el MLS. Aunque este rumor ya corría por las redes sociales desde semanas atrás, también se voceaba que tendría ofertas del fútbol asiático. Así que veremos a donde va a parar el seleccionado nacional. Y por la gran finalísima de la Copa Perú Excepcional 2021, el AET de Tarma superó al Alfonso Ugarte de Puno en la tanda de penales por 5 a 3 luego de igualar a cero en los 90 minutos y de esta manera retornó a la máxima división del fútbol peruano luego de 3 décadas. En el tiempo regular el duelo fue emocionante con las más claras ocasiones para el equipo de Junín, sin embargo no pudo batir al arquero Angles del Alfonso Ugarte. El equipo puneño tuvo sus chances de anotar pero también careció de buena puntería. Es así que en la tanda de penales el AET fue 100% efectivo anotando sus 5 tiros desde los 12 pasos, mientras que Alfonso Ugarte falló el segundo penal en los pies de Saúl Reyes. De esta manera ya se completaron los 18 equipos de la Liga 1 del próximo año y el AET de Tarma tendrá que enfocarse rápidamente en el torneo que arrancará el 14 de enero contratando lo que pueda agarrar en cuanto a jugadores profesionales para afrontar la dura campaña del próximo año, mientras que Alfonso Ugarte de Puno no se va con las manos tan vacías ya que al ser subcampeón del torneo accedió a la Liga 2 del 2022 que de jugarse descentralizadamente tendrá un clásico de la región Puno cuando se mida al Deportivo Binacional. Chispeante duelo entre juliaqueños y puneños que no pueden verse ni en pintura, aunque en primera división también habrá el clásico en la región de Junín cuando se enfrenten el Sport Huancayo y este AET. Si desean saber más de este equipo les dejo arriba el link de un directo que hicimos de toda su historia para que vayan informándose del equipo más representativo de Junín y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Cimpión, Renzo Gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales, si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad, no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo, chao y y y y y y y y Gracias.